Bueno, por nada, aquí estamos subiendo hacia Peñarra Zafra de arriba. No, me la he quitado después de la caída. Ahí vemos la zona de sierra en la que estamos metidos, por la parte de atrás de la bola. Un lugar donde nunca hemos estado. Efectivamente, como Alonso comentaba el otro día, es difícil grabar. Subiendo. De hecho, creo que no estoy ni grabando. Pero bueno, así es la vida. Vamos a llegar a algún sitio. ¿Cómo se pega esto? Si tuviera miedo poner la escala, me costaría menos porque tiraría de cuádriceps. ¡Ay! La muñeca no puedo apoyarla. ¡Hostia! Como ataca Alonso. Vista mi debilidad. Después de provocar mi caída, me quiere dejar abandonado. Pues nada. Y como vemos, al fondo a la derecha se ve que la sierra está empezada por los canteristas, mármolistas en este caso. Voy a parar y pillar Alonso, que si no se me escapa. Ya termina creyéndoselo. Ya termina creyéndolo. Y ya termina creyéndolo. ¡Ay!